Hola Supermamis Hoy os quiero hablar de como ha sido mi quinto mes de embarazo y como he llegado a la mitad del embarazo Ya he llegado a la mitad del embarazo y deciros que está siendo super fácil y sin complicaciones además está siendo un mes lleno de emociones por muchas cosas la primera de todas y por orden cronológico como este mes empieza la semana 18 y de hecho pues contaros que ha sido la semana en la que yo he empezado a notar las patadas de mi bebé ¿Cómo explicaros qué es lo que se siente? Pues bien, para mí ha sido un poco pues eso notar como si fueran unas burbujitas aquí en la barriguita o también puede compararse por ejemplo como cuando te gusta alguien mucho y notas esas mariposas cada vez que lo ves pues es algo del estilo, ¿vale? Claro, las patadas al principio pues son un poquito más suaves y bueno pues a medida que han ido pasando las semanas han ido siendo más fuertes y bueno pues desde entonces las noto todos los días aunque sea un ratito y claro, para mí eran tan fuertes que yo pensaba que también se notaban desde fuera y no, solo las noto yo así que por eso ha sido algo también como muy privado, muy íntimo, ¿no? muy, muy mío el padre pues empezó a notarlas dos semanas después, a partir de la semana 20 y claro, muy ligeramente, ¿no? pero sí, vamos, para mí ha sido pues eso, muy emocionante y bueno, supongo que esa noche pues empezó a dar patadas a salir fuerte porque a lo mejor comí un poquito de chocolate y claro, el azúcar les excita a los bebés y bueno, pues hace que se muevan más y de esa forma pues, mira, pues llegué a sentirlo que sigo padeciendo de insomnio, sí pero esta vez no es ni por preocupaciones de la personacografía ni porque esté dando pataditas todo el rato, ni nada de eso es más bien porque no acabo de coger una postura correcta para dormir porque como sabéis, solo se puede dormir del lado izquierdo, ¿vale? así que estar todo el rato en esa posición o bueno, un rato boca arriba y demás pues hace que al final esté un poco incómoda porque claro, pasas muchas horas en la cama y en esa misma posición, pues mira, al final me acabo levantando con un dolor de espalda muy bestia y ¿qué me dice la gente? bueno, pues mira, el insomnio este que estás padeciendo pues te está preparando para cuando llegue el bebé no, por favor, no me digas eso eso no me ayuda, no me ayuda en absoluto pero bueno, para los dolores de espalda el yoga para embarazadas va muy bien sé que es muy lento, sobre todo para las que estamos acostumbradas a un yoga más dinámico, a más movimiento pero hay unas cuantas posturas que te van a ayudar a que los dolores de espalda pues mejoren y se relajen también ayuda al ir recta, ¿vale? fíjate en la postura que tienes todos los días porque yo lo hago y cuando veo que estoy a lo mejor un poco encorvada trabajando en el ordenador y demás digo, espalda recta y bueno, también he empezado con los ejercicios de Kegel ¿vale? que esto es para reforzar los músculos del suelo pélvico algo que va a venir súper bien a la hora del parto ¿vale? para que esos músculos que están fuertes no se desgarren no sufran y también viene muy bien entre otras muchas cosas para que no se nos escapen líquidos lo que nos queda de embarazo y sobre todo después del parto ¿vale? y para la recuperación del parto también pues tendré que hacer más ejercicios de Kegel y hay que hacerlo todos los días estamos en un momento en el que todo el mundo pues nos empieza a decir ya cómo tenemos que hacer las cosas cómo no cómo debes de ir cómo debes de educar al niño qué pañales usar si le debes dar pibeón chupete cómo dormirlo, etc. bueno, ¿qué es lo que hago yo? escucho a quien quiero y lo que quiero o sea, no escucho todo de nadie ni de todo el mundo, evidentemente ¿vale? porque eso al final nos acabaría volviendo un poco locas la gente le dice lo que ellos han hecho y piensan que si tú lo haces igual se van a sentir mejor entonces tú le dices sí, sí, sí y a la tuya que no te inflen la cabeza ¿vale? porque va a ser mucha información de mucha gente y esto además tenemos que incluir aquí toda la información de todos los libros de todos los vídeos de YouTube y bueno, demasiada información demasiadas opiniones diferentes y esto al final pues va a ser un poco intuitivo eso es lo que a mí me parece ¿vale? porque yo también soy madre primeriza entonces sí, escucho pero muchas cosas me entran por aquí y me salen por el otro lado ¿vale? así que ya sabéis escuchar solo a quien vosotros queráis y lo que queráis también todo el mundo empieza a tocarte la barriga y ¡ay! a ver, a ver, a ver no, no toques mi barriga ¿vale? porque es verdad que sí que puede que te moleste de muchas personas de otras pues sí, te hará gracia venga así, toca, venga tal no sé qué, y yo, ¡uh! como ha crecido pero sí que es verdad que es un poco molesto que venga todo el mundo y todo el mundo te queda a tocar la barriga es como, no, por favor y en la semana 20 hemos tenido esa segunda ecografía en la que ya por fin nos dicen el sexo del bebé aparte también de medir anatómicamente todas las partes del bebé ¿vale? porque ahora ya es mucho más grande que la vez anterior entonces pues eso se puede volver a comprobar pues cualquier anomalía que haya en el feto ¿vale? y entonces también pues eso nos dicen ¿cuál es el sexo? aquí os dejo mi foto de la eco ¿sabéis qué es? ¡Sí! es un chico, es un chico, es un chico yo, pues bueno, deciros que lo sabía o sea, siento decirlo, pero sí lo tenía muy claro además todo el mundo me decía ¿por qué ya le hablas de él? ¿no? porque siempre decía él, cuando él nazca porque él me da patadas porque él... y no sé, puede que sea pura intuición o las ganas que tenía yo de que fuese un chico así que estoy encantada con que sea un niño y entonces ahora que me queda pensar nombres de niño la barriga la tengo mucho más redondita ¿vale? así como antes no tenía forma y parecía que estaba más gorda en vez de embarazada pues ahora ya sí que va teniendo una forma así más redonda como de un balón ¿vale? y... en cuanto al peso bueno pues... sí, me da un poco de miedo acercarme a la báscula pero hay que tomárselo también con calma ¿vale? porque yo por ejemplo estaba más delgadita antes de quedarme embarazada y entonces es normal pues que ahora esté cogiendo un poco más de peso que de una persona que estaba más gordita antes de quedarse embarazada ¿vale? cada mujer es un mundo cada embarazo es diferente y por eso pues los kilos que engordamos también van a ser diferentes y no es bueno tampoco compararse con otras ¿vale? ay, esta solo engordó nueve kilos en todo su embarazo y yo ya llevo nueve y estoy de cinco meses no, no, no tranquilidad ¿vale? o sea cada embarazo es un proceso totalmente diferente también deberían de haber empezado a salirme las estrías como hablábamos el mes anterior pero sigo sin ninguna estría y eso es debido a que me cuido la piel pues eso con crema con aceites y hago todo lo posible para que no salgan estrías y si salen pues que sean muy 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 pequeñitas pero bueno de momento no hay ninguna si queréis mis secretos de cómo me cuido la piel para las estrías aquí lo tenéis y bueno deciros también que el pecho también bueno pues está engordando igual que la barriga evidentemente así que aquí por aquí también hay algún kilo de más y luego los pezones pues también se están volviendo más grandes mucho más oscuros y esto es para que el bebé los encuentre con mucha más facilidad ¿vale? porque cuando nacen tampoco ven muy bien entonces al ser muy muy oscuros no van a tener dudas de que es ahí a donde tienen que ir lo que sí que me están saliendo un poquito son manchitas pequeñitas en la piel y alguna perruguita muy muy pequeña pero esto es debido a las hormonas del embarazo y una vez que tenga el parto pues se me van a ir todas esas manchitas esas perruguitas o esto es lo que dice mi matrón esperemos que sea verdad y la línea negra que hablábamos el mes pasado que no tenía nada ni un poquito de nada pues ahora sí ahora se empieza a ver pero es muy poquito ¿vale? es muy suave muy suave pero vamos digamos que poco a poco se va marcando un poco más ¿y qué ropa llevo? pues mira me pongo la ropa más ancha que tengo y la más cómoda ropa que no me apriete porque cuando aprietas aprietas al bebé y ese bebé no quiere estar aprietado y vosotras ¿cómo está siendo vuestro quinto mes de embarazo? ¿habéis llegado ya a la mitad? ¿sabéis ya el texto de vuestro bebé? contádmelo os leo aquí abajo y si aún no sabes haber suscrito suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo